La muchacha aquí, se lo tiró así y dicen que la muchacha ya después, dicen que el hombre se levantó y dicen que la agarró de la mano y la muchacha bien dormida la llevaba. Dice que la agarra a la amiga, dice que le dijo, Juanita, ¿para dónde va? Dice que le dijo, si falta bastante porque nos bajamos. No, dice que le dijo, me voy a bajar con él, dice que le dijo, porque la llevaba a agarrar de la mano. No, Juanita, si vas conmigo, dice que le dijo la muchacha, ¿verdad? No, le dijo, pero decirle a mi mamá que me la voy a quedar con él, pero le tipo está bien y no que sea, dice. Y entonces decirle a mi mamá que me voy a ir con él, dice que le dijo, a bajarse, dicen que iba cuando la mujer, la muchacha ya no dejó que la bajara. Se hicieron un solo revolucionario ahí en el bus, pero eso sí pasa, hay hombres de que, de que, de que si se saben las suyas y de que el diablo le echó ahí ligerito. Pero también hay de esas que cuando a la gente la duermen para, para robar, para quitarle el dinero, cosas así. Aquí en Carazón, su casa. Ha pasado eso aquí y dicen que la gente va a terminar por otros lados y todas. Y andaba y andaba una como red así de que solo le tocaban así la mano y ya lo dormían. O solo, por eso es más bueno que alguien le salude en la calle a uno y que le dé la mano con una... Bueno, si no lo conoces. Sí, lo conoces, sí. Porque hay gente que también te está entregando papeles. Y ahí también te pueden joder en esos papeles. Esos papeles, así puedes, mamá. Ay, mi papá andan despiertas, porque mi papá sí es hijita linda, andan despiertas, andan dormidas en la calle. Siempre andan viendo aquí y no le andan agarrando nada a la gente en la calle. No, pero hay gente en el mercado que así se pasa y algunos son hombres. O sea, te quieren tocar prácticamente así de una manera u otra y son tan necios y eso, bueno, a mí me causa como desconfianza. A que tal vez... Porque anda uno también. Y no sé por qué hacen eso. Ahora, es que han dado unos boletos de para un... para un... de un maestro, ¿verdad? Que le digo, oye, agárralo, 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 tenga así, pero lo sigue a uno, Ruthana, como no tenía ni idea. Y yo un día sin querer queriendo... Sí, a la gente, así. Iba con mi mamá, ella, a los mercados. Es que lo agarra uno de aquí, si es posible, ve, si uno medio va pasando y un día me jalo así, que tome que se soportó, mira, y se dio aquí, ve. Y le dije de todo, jamás, y nunca me volvió a acercar. Y bueno, yo, y vi que tanto insistí, ya vengo yo y le... Y puso queja a él. Ajá. Puso queja. Puso queja a mi primo. Porque es conocido de allá. Es que, miren, yo, por eso, cuando la gente, la gente ahora tiene la necesidad y uno, uno no sabe, no sabe, por ejemplo, la gente que anda vendiendo el otro doméstico, joyas, pobre gente, yo sé que ellos se esfuerzan en ver de qué manera venden su producto, insisten, para ver si, porque así es la manera a veces como puedes agarrar algo vos. Pero a veces yo, no, gracias, hasta seis veces les he dicho, no, no, gracias, tengo, gracias. Le ven otra vez y vuelven, sí, pero no. Y sí, a veces me canso, pero, pero, digo yo, o sea, ellos tienen razón, ellos andan vendiendo. Y el detalle que a veces, a veces... Y a veces les pone, este, una cierta cantidad que tienen que... Que tienen que... Sí, no es fácil, no es fácil lo que andan haciendo. No, la verdad, sí, sí cuesta, pero sí, este hombre, así, no sé si andan en el mercado ahora, pero yo vengo, digo, cuán pensé me la conserva, le agarro el volado así y me dice, mami, y dice, mami, y dice, ¿qué? Pues, mami, de ir a jugar. Sí, a veces esas cosas son. Eso andaba dando. ¿Será que aquí hay mis muertas? Dije yo. Y mi mami, saca la bota, ahora mire. No, mami, solta eso, solta eso. Y también a usted eso le vendió, eso le quería vender. También eso le quería vender a usted. No, le quería dar, perdón. Para que llamaran a San Simón. ¿Y quién es San Simón, pues, bicha? ¿Quién es San Simón? El señor que vivía en la... No, pero, no, pero tienen un, tienen un santo que se llama San Simón. Hay un santo que se llama San Simón. Ajá. ¿Y qué es San Simón? ¿Eres un panzón? El brujo, el brujo. ¿Sí? El brujo, el brujo de toda la, de toda la red. Esa, mi marido. Pero él es un panzón. Está el San Simón. ¿Le cuenta el San Simón? Porque tiene ese San Simón, y dicen, yo no sé, que él casi siempre vive con el oro. A él le ponen prendas de oro. Pero si algo se lo puso, ya no se lo va a quitar. Y eso es de esa mujer. Porque si se lo quita, dicen que... Él está quicando al diablo. Dicen, yo no sé. Puede ser. Yo he oído las historias. Sí, está la panzón muerta. Ah, pero ella, esa es otra. Pero lo mismo, ellos usan lo mismo. Está el monchito también. Es que qué barbaridad. Está la lima. Pero será, pero no es, yo siento que no es ese muñeco el que tiene el significado, sino... O sea, porque el muñeco no tiene nada que ver, puede ser de yeso, de piedra, de lodo. El detalle es, es la maldad. No, pero el personaje que él significaba antes. Porque me imagino que ahora ya no va a estar vivo. Ah, sabes. Yo esas cosas las ignoro un poco. Pero yo pensé que el día de aquí decías de aquí, del de la... No, también escucho decir uno que se llama aquí, en un centro. Ah, ya murió. Ah, ya murió. Solo tres personas pelaron a ese señor. ¿Y quién más va a ir? Solo las tres personas porque lo dio el detalle. La mujer. Ajá, la mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el señor de la salida de la calle. ¿Qué tiene? Ajá, mire. Ya murió. Ya murió. Miren ese señor, se levantaron de legiones de demonios. Ah, de verdad. Qué feo se puso ahí por la casa. Una de llorazón de chiles, el cadejo. Nunca había oído silbar el cadejo. ¡Ay, es verdad! ¡Cállense que a mí ya me hizo la piedra! ¡Te lo juro que verás ahí está la emeralda! Ese día, si el cadejo se lo veía que estaba lejísimo, quizás así lo tenía yo lejido. ¡Vean a este chile! ¡Vean a este chile! ¡De los irisadas que me puso a la emeralda ahorita! ¡Va a desilvar el cadejo, la lechuza, el guayaque! ¡El guayaque vomita! ¡Mire si se vean legiones de animales ese día! ¡Yo ni cuento! ¡Yo ni sabía eso! La emeralda vive como tres, cuatro cuadras para arriba. Para decirte que pasó una carreta y no llevaba nadie. Pasó una carreta y no llevaba nadie. En todita esa calle rocha. Esa calle ahí para arriba. Sí, esa tenían. Recibiendo al diablo que se iban a llevar. Eso era. Ese era el... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremendo! No, dicen que la mera mera es la señora. Ella le enseñó a él. Ella es la mera mera. Pero la guía... Ah, pues la guía que no me compre. ¡Ay, sí! Dicen que ella es... Ella es la... Pero viera. Y yo todo el tiempo pensé que... Yo veo lo que se vivió ese día. Yo me levanté a sacar mi niño del cuarto y lo pasé para mi cuarto. Es que estaba horrible eso. Y para eso que al niño está en Salmo 91, le voy a pegar ahí en la pared. Pero yo siento de que... ¡Ay, no! Yo hasta me erizo porque ella dijo, chica, si la maldad sí existe, gente. Es que sí existe. Pero... Mi respeto para ella también. Porque está acá. Cinco dólares. No, eso no es mala palabra, Rosana. ¿Qué dijo? ¿Ni me escuchó? No, yo solo oí que... Está cabrón oí que dijo nada más. Está cabrón, pues sí. Ah, eso escuché que dijo. No, es una maldrea de esta, maldrea de esta. Es de pipu, papi, pipu, pipi. Y llame para arriba. No emociones. La maldrea de esta. No, gente, pero está complicado la verdad. Pero... No, ese día sí. Dos días pasaron así. Dos días. Quizás la primera noche que él... Hasta dónde llega la ignorancia del ser humano que... Porque vos sí sabes que... Un ejemplo, vos sí sabes que lo que estás haciendo está malo Y el día que te mueras ya sabes lo que te toca. O sea, eso es... Eso es lo... O sea, no tenerte amor ni a vos misma. Sí, mi hermano. Yo tenía que... Mi hermana, cuando ella ya se estaba despediendo de este mundo, Ella lo dijo a mi mamá. Que era duro entregarle cuentas a Dios. Que se arrepintiera de la injusticia que ella hacía con su hija. Porque ella había tenido cuatro hijas. Y solamente uno. Y que se arrepintiera de la injusticia que hacía conmigo. Más que todo conmigo, 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 conmigo. Porque le iban a dar cuentas que ella no es que era duro. Y que Dios no se le olvidaba nada. Dijo que Dios le había recordado hasta las malas miradas que ella vivía. Sí. Miren. Sí, gente. Eso fue tan duro, Roxana. Porque mi hermana nos sacó a nosotros del cuarto. Ella dijo que viejas chillones no quería ir. Y ella siguiéndose la valiente cuando en realidad ya iba ya ella caminando. Y nos sacaron del cuarto y se quedó solo mi mamá. Pero como yo no me salí hasta afuera, yo me quedé en la puerta, yo me quedé escuchando. Y ella le decía, porque mi mamá me la tocaba y ella ya no quiso que la tocara. Ajá. A ella se le infla, su cuerpo se le hinchó. Sí. Se le estiró, digamos. Ella era de cuerpo como la Mirna. Pero quedó quizás como pescilla. Y ella ya no aguantaba porque ya su piel ya no estiraba. Ajá. No tenía nada que estirar. Entonces para ella era duro que uno la tocara, que uno la levantara. Y ella estaba como mayivada. Y a su piel ya no tenía nada que estiraba. Pero la perdonó a su mamá. Sí. Ajá. Sí, 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 pero le digo. Eso es lo bueno porque. Lo bueno que es que hay muertes que sí dan tiempo de pedir perdón, de arrepentir. Pero hay otras que no. Hay otras que no, gente. Por eso me dan la... Ay, disculpenme si alguna vez yo te la ofendía. Pero espérenme, espérenme, espérenme. Esta es por todas las de atrás. Las que faltan más adelante, las que faltan más adelante, le piden. Te lo juro, de ahorita le digo, ya chío. No, es que sí. No, es que no está... Miren, es que no está de más... No está de más si se puede a veces pedirse perdón. A veces, fíjense que la necesidad de tener... O sea, como decirse cosas grandes, o sea, pero grandísimas. Y quedar enemigas para pedirse perdón. Cuando tal vez uno a veces por pequeñas cosas, a veces... Si yo te he ofendido o si en algún momento yo te he ofendido sin querer, también perdóname. Así. Porque no está de más, uno no sabe, gente. Y bueno, pues chicas, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.